Buenas tardes a toda la audiencia desde abajo. En esta misión se abordará la temática de la renta básica universal como una propuesta social y económica para apuntar las consecuencias del pobre. En el día de hoy se tienen invitadas a tres personalidades, tres senadores, el doctor Iván Maruranda del Partido Verde, el doctor Andrés Cristo Bustos del Partido Liberal y el doctor Alexander López del Polo Democrático Alternativo. Quien les habla es Zulma Rojas Suárez. Yo hago parte del movimiento por la defensa de los derechos del pueblo poder y agradezco desde abajo la invitación para conducir el programa. La renta básica universal no es un tema nuevo a nivel mundial. Es una propuesta que se ha venido reiterando o se ha venido trabajando hace más de 30 o 40 años y tiene por objeto el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a percibir una cantidad periódica para cubrir las necesidades materiales básicas sin que exista ninguna contraprestación acá. A raíz de las situaciones presentadas frente al COVID, tanto para las familias de bajos recursos, personas vulnerables o personas que han perdido sus ingresos o están en una línea de pobreza, desde diferentes sectores se ha venido promoviendo la discusión de la renta básica como mecanismo para avanzar en la solución de esas desigualdades para abordar una justicia social y pues para eliminar digamos los problemas asociados a la falta de ingresos. El pasado 6 de mayo del 2020 en la sesión plenaria 50 senadores y senadoras presentaron la propuesta económica titulada el estado garante de la vida digna de la población y de sostenimiento de la economía. Por ello pues los senadores Iván Andrés y Alexander nos van a presentar los puntos de vista y las discusiones sobre la propuesta presentada y por ende sobre la renta básica, contribuyendo a profundizar en la discusión no solamente en el movimiento político sino también para el movimiento social y popular. Entonces nuevamente les doy la bienvenida a los senadores. Vamos a iniciar con el senador Iván. ¿En qué consiste esa propuesta y desde qué punto de vista se concibe la renta básica? Un gusto estar en este programa desde abajo, un gusto compartirlo con el senador Alexander López, con el senador Andrés Cristo. Saludo por supuesto entonces a la audiencia. Primero, el estado está construido por el pueblo colombiano, es una construcción de 200 años de república. Le pertenece al pueblo colombiano y lo construyó de acuerdo con la constitución para garantizarle, entre otras cosas, a la ciudadanía una vida digna. En el momento en que hay una presencia de una pandemia y a la población la confinan en sus casas y cierran las empresas, esa población se queda sin ingresos. Esa población para garantizarle la vida digna, el estado tiene que proporcionarle los recursos necesarios para pagar su alimentación, sus servicios públicos, su techo, como mínimo. Y entonces eso tiene que ser a través de subsidios, porque la gente no puede trabajar, las empresas no pueden trabajar, las microempresas, las pequeñas, las medianas empresas, que son el 96% de las empresas. Entonces esta propuesta lo que le dice al estado colombiano es al gobierno, a través de toda esta discusión sobre los decretos de emergencia económica, se está diciendo, no nos sirven las ayudas que usted está dándole a la población. Primero porque tiene una cobertura muy poca. Ellos hablan de siete millones, de siete millones de familias, millones de familias. Y le estamos diciendo, además lo que usted está entregando no es suficiente, menos de la mitad de un salario mínimo, a menos de la población colombiana. Entonces estamos diciendo nosotros, en nuestra condición de legisladores, que podemos ampliar, podemos modificar, o podemos derogar los decretos de emergencia económica, de acuerdo con el artículo 215 de la Constitución, le estamos diciendo, no nos sirve eso. Nosotros le proponemos que se adopte la siguiente ayuda a la población. Y dividimos esto en dos. Primero, a los trabajadores formales, a los que están empleados en pequeñas, medianas, microempresas, hasta dos salarios mínimos, que tengan hasta dos salarios mínimos de ingreso. Estamos diciendo a esas personas que tienen un empleo formal, hay que entregarles un salario mínimo mensual con prestaciones sociales durante tres meses. Y al resto de la población, que es población vulnerable, población pobre, población informal, a esas familias ya, esas ya son familias, son 9.5 millones de hogares, les entrega un salario mínimo. Ya no con prestaciones sociales, pero sí un salario mínimo. Eso nos da una cobertura de 34.5 millones de colombianos, es decir, el 71% de la población colombiana. Esto tiene un costo de 40.5 billones de pesos, es decir, un 4% del Producto Interno Bruto. Ya el gobierno se ha gastado el 3% del Producto Interno Bruto a través de distintos medios de arbitraje de recursos. Y la plata no se ve, ni las ayudas se ven. Entonces, lo que estamos diciendo es para que la gente no se desespere, que ya se está desesperando y se está saliendo para la calle. Hay que llegarle con esta ayuda para que pueda tener un confinamiento digno y no se mueran de hambre. Y para que las empresas no se quiebren, porque cuando salgamos de este, de esta pandemia y de este emergencio, si las empresas están quebradas, el país no se va a poder recuperar. Pero si le damos esta ayuda de descargarle las nóminas de los empleados hasta dos salarios mínimos, entonces las empresas van a poder sobrevivir, no se van a quebrar como se están quebrando. Y cuando salgamos de esta pandemia, van a poder enganchar de nuevo ese personal, porque las ayudas tendrían que ser bajo la condición de que no haya despido. Pueden empezar a trabajar y el país puede arrancar. Ahora, ¿con qué se hace esto? ¿Con qué recursos se hace esto? Y con eso termino la respuesta. Con los siguientes recursos. Primero se necesita un dinero inmediato, porque esto no la espera. Esto no puede ser dando vueltas por todos los vericuetos del Banco de la República, de la banca privada, de los créditos. No, no, no. Estos son subsidios directos. Y entonces el Banco de la República le debe entregar al gobierno un préstamo, un préstamo por estos recursos. De acuerdo con el artículo 373 de la Constitución, en casos de extrema urgencia como este, que no ha habido otro en la historia de Colombia de más urgencia, el Banco de la República le puede prestar, darle liquidez al gobierno a través de un crédito, de un crédito respaldado con las reservas internacionales. Mientras entregan esos recursos, se van tramitando crédito externo, se van renegociando los créditos actuales y se va estableciendo una reforma tributaria para que los que tienen más riqueza en este país tributen, que tienen virgen su capacidad de tributación. Por ejemplo, ampliar el impuesto al patrimonio de las personas naturales de mayor riqueza, subiéndole el impuesto del 1% hasta el 10%, a los de mayor riqueza, por supuesto. Y más adelante una reforma tributaria estructural. También ampliar el impuesto que ya creó el gobierno de solidaridad, que se le cobra a los empleados públicos con más de 10 millones de pesos mensuales de ingresos, trasladarlo también al sector privado. Todo eso nos da, por supuesto, con los recursos que ya están en el presupuesto nacional, con los que ya están en el presupuesto nacional. Entre otras, esos tres puntos del PIB que ya tiene el gobierno en sus manos. Con eso quedaría solamente un crédito para un millón de pesos por parte del Banco de la República. Ese es entonces el plan para que el pueblo colombiano no se muera de hambre en el confinamiento y las empresas pequeñas, medianas y micro no se quiebren y la economía se pueda recuperar cuando salgamos de la pandemia. Por lo demás hay que decir, esto es lo que están haciendo los países civilizados, los países responsables, Alemania, Francia, Italia, España hoy, hoy dio la noticia de que había ordenado un salario mínimo para los trabajadores también como lo estamos proponiendo a nosotros. En Inglaterra lo mismo. En Estados Unidos le está llegando a 80 millones de hogares. Un cheque del presidente de los Estados Unidos de 1.200 dólares por hora, 80 millones de hogares. Y en Colombia el gobierno está sentado, recostado en que la población sea la que pague con su pellejo, con su hambre, con su angustia, con la exposición a la pandemia en las calles, el costo de esta emergencia. Y no se quiere meter la mano al bolsillo y eso no lo vamos a permitir porque nosotros como legisladores podemos modificar esos decretos de emergencia y hacer leyes de acuerdo con esta propuesta que le estamos haciendo al gobierno para llegar en un diálogo a una concertación. Pero de lo contrario, si no lo acepta, nosotros tramitamos unas leyes para que el gobierno atienda a estas familias dignamente y a estas pequeñas empresas como debe ser. Gracias, senador. Senador Andrés, digamos que dentro de la propuesta están vinculados como dos factores. Uno, las familias y otro, las personas como individuos. Una de las preguntas es qué pasa con los ciudadanos que ya están percibiendo esos programas, esas ayudas económicas, también con los beneficios que han implementado las administraciones territoriales, ya sean los municipios o las gobernaciones. ¿Cómo sería como ese proceso de pasar de un esquema a otro esquema en estos tres meses? Hola, Zulma. Buenas tardes. Con el saludo para los amigos desde abajo y a mi amigo y compañero, el doctor Iván Marulanda y Alexander López. Yo creo que aquí se adelantó mucho lo que dijo el doctor Marulanda y nos metió, o si lo queramos mostrar a usted de otra óptica. Usted lo acaba de decir, el doctor Marulanda, el senador Marulanda lo dijo, aquí sencillamente hay que reconocer que estamos en crisis. Aquí, cuando usted ve el documento del presupuesto nacional, encuentra 50, 60 líneas de subsidio que no alcanzan para nada y como lo decía también el senador, nadie siente su llegada. Usted sabe que hay familias en acción, usted sabe que hay para los mayores, usted sabe que hay para todo ingreso solidario que está también ahorita mencionado y nadie siente a qué hora llega. La primera parte, obviamente, de esta crisis, hay que reconocerla, se destinó y se dedicó para la entrega de mercados. Y eso tampoco es sano y tampoco es bueno. Hay un sector importante en la ilegalidad y hay un sector importante también en unas condiciones de vulnerabilidad muy grandes que necesitan esta ayuda directa. Pero aquí se lo digo en otro vocabulario o en otra forma, como lo dijo el doctor Iván Marulanda. Vamos a reestructurar el sistema de subsidios del Estado. Vamos a decirles, mire, señores, aquí hay gente con empleo formal y ahí está más o menos un promedio del número, tres y medio millones de personas. Y se les puede dar esa ayuda por tres o por cuatro meses en la medida que esté esta condición dada. Quienes en este momento sencillamente lo estén recibiendo y vayan o estén recibiendo el subsidio, esto les servirá como un complemento. Si usted obviamente no tiene la capacidad, el Estado le va a complementar, pero directamente estamos hablando de millón cuatrocientos o millón quinientos mil pesos. A usted que está acostumbrada o que tiene un poquito más de pesos en su lugar de trabajo y dice, este mes tengo vacaciones, este mes me llegan a las sesantías, este mes tengo una prima y obviamente con eso termino de pagar una de las falencias grandes y una de las desnudeces que se ha mostrado en esta crisis, que es el sector bancario. Todos vivimos en una constante deuda en el sector bancario. Y la parte grande, la parte grande de la crisis, también como lo decía, más de nueve millones y medio de familias, hablando de casi treinta, treinta y un millones de personas que viven en la informalidad, pues obviamente necesitan estas condiciones mínimas. Son cuarenta millones de pesos que servirían de complemento a todo este sistema de subsidio que está manejando de manera desordenada el Estado, de manera desordenada con alcaldes, con gobernadores, usted también se ha dado cuenta. Ellos al no tener un control, al no tener esas bases de datos, al no manejar bien lo que significa el CISBEN o todas estas condiciones de ilegalidad, pues están entrando en conflictos. Acaban de entrar, algunos están cometiendo errores, quizás con dolor, otros quizás con culpa, pero aquí se le está ayudando al Estado, se le está reconociendo al gobierno que quiere ayudar. Y el Congreso quiere ser protagonista como debe hacerlo, como es obligación. Somos cincuenta o más senadores también que decimos, mire, señor ministro, ayude y nosotros también queremos complementarlo con estas condiciones. Sería algo que aceptaría la base, sería algo que aceptarían los empresarios para empezar a pensar en que el próximo año, también que es idea de varios de los compañeros, hay que entender ya una reactivación económica. Esto es parte de la crisis. Esto es sostener, obviamente, lo mínimo que teníamos, evitar un decaimiento en la parte social tan grande y empezar a trabajar de la mano del Congreso con el Ejecutivo. Para el senador Alexander López, pues dentro de las objeciones que se tienen de la figura de la renta básica, están las relacionadas con que se generaría una mayor inflación, habría un aumento de la canasta básica, había también un desincentivo, o sea, se desincentivaría el trabajo formal, y pues obviamente habría un aumento de los costos en el marco fiscal de mediano plazo. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto frente a estas críticas que le hacen a la figura de la renta básica? Bueno, Zulma, un cordial saludo para ti y para los compañeros del periódico. Saludo también a los dos senadores, al senador Iván, al senador Andrés, que nos acompañan en este panel. Naturalmente, los sectores más poderosos del país y del propio gobierno, esta es una propuesta que no les interesa, porque es una propuesta que obliga al Estado colombiano a tener recursos frescos y obviamente a dirigir su política económica hacia unos sectores que siempre se han beneficiado del país, lo que nosotros le llamamos los superpoderosos, los intocables en Colombia. De ahí que una propuesta de estas tenga, puede ser, todas las críticas como que afecta a la regla fiscal, como que generaría un desbalance, como plantearse lo que nosotros hemos dicho de ir al Fondo Monetario Internacional y hacer una moratoria de deuda o refinanciarla, en fin. Pues va a tener todas las críticas, naturalmente, de los sectores que son los que siempre se han beneficiado de la economía colombiana. Pero nosotros lo que estamos planteando con esta propuesta es que esto que estamos viviendo, esta pandemia, es lo más parecido a una economía de guerra. Entonces, estamos en un momento de emergencia y entonces en tiempos de emergencia hay que tomar decisiones de emergencia. En tiempos de crisis hay que tomar decisiones que finalmente protejan la población. De ahí que, si el gobierno está orientando el confinamiento, que ya estamos cumpliendo más de dos meses en confinamiento, pues lo más normal es que ese confinamiento conduzca a que la gente pueda estar confinada protegiendo su vida contra el virus, pero a su vez la gente tiene que tener la garantía de que no va a morir de hambre. Además, porque no estamos hablando en cualquier país, estamos hablando en un país donde el 70% de los colombianos viven en pobreza y en pobreza extrema. Estamos hablando de un país donde más de la mitad de los trabajadores de Colombia están en la informalidad. Entonces, estamos hablando de un país donde las desigualdades han sido absolutamente protuberantes y estamos en un país donde finalmente, a pesar de tener grandes riquezas y grandes fortalezas económicas, pues obviamente esas fortalezas económicas no llegan a la gente que más lo necesita. Y aquí quiero plantear y reforzar un poco la presentación que han hecho mis dos compañeros en la propuesta de renta básica. Nosotros, ¿qué buscamos? Pues mover también la economía. O sea, cuando usted pone 40 billones o 42 billones o ponga 12, 15 billones que cuesta mensual la renta básica, pues usted está moviendo la economía también porque estos 10 millones de familias, con esto ellos pueden garantizar su alimentación. Esto movería el sector agrícola en Colombia, porque eso también tenemos que entenderlo así. Esto movería la economía en términos de fortalecer y garantizarle, por ejemplo, a casi 5 millones de familias que viven de arrendo en el país, tengan con qué pagar su arrendamiento. Garantizar la posibilidad de pagar las tarifas de los servicios públicos, que es un sector estratégico del país y garantizaría naturalmente su protección en salud. Así que esta es una propuesta muy fuerte, muy poderosa. Es una propuesta que no le gusta mucho a los superpoderosos porque ustedes nos han preguntado y cada que nosotros les decimos, nos preguntan, bueno, ¿y de dónde sale la plata para financiar esto? Nosotros hemos dicho primero a los intocables, los superricos de este país. A ellos hay que crear un impuesto al patrimonio real, no ese 1% de renta, que finalmente no es nada. Eso es como quitarle un pelo a un gato. Entonces hay que tocar a los superricos de este país que nunca, nunca, nunca le han aportado nada a este país y son los que están exentos de pagar impuestos en Colombia. Hablamos de congelar la deuda externa o refinanciar la deuda externa en los próximos 2, 3, 4 años, que esto no genere liquidez. Hablamos de un crédito al Banco de la República, contrario a lo que plantea el ministro Carrasquilla. Carrasquilla va al Fondo Monetario Internacional, pide 11 mil millones de dólares, o sea, casi que de nuestra misma plata le dicen al Fondo Monetario, la présteme de las mismas reservas internacionales que tiene Colombia por 53 mil millones de dólares, présteme de ahí 11 mil a unos intereses altísimos. Si nosotros vamos al Banco de la República, pues el Banco de la República puede prestarle a Colombia inclusive a interés cero y eso obviamente sería un gran apoyo para el país. Hablamos también que es muy importante tenerlo en cuenta y lo han venido planteando los compañeros, es que hay que unificar esa cantidad de subsidios, que familias en acción, que CISBEN, que jóvenes en acción, que ingresos solidarios, que evolución de IVA, ahí hay también cerca de 5 billones, más o menos hemos nosotros, perdón, hay casi 4 billones, ahí hay un recurso importante, entonces al unificar ese subsidio, pues esos recursos ayudarían a fortalecer los recursos de renta básica, hablamos también de plantearnos la posibilidad de en esa estrategia garantizar no solamente esa renta básica, sino mover la economía en el país y tenemos que refrendar esto, mire, Colombia, y esto hay que decírselo al país y a cada colombiano, Colombia no ha llegado en gastos por la pandemia ni al 4% del producto interno bruto, ni al 4%, ¿sí? Economistas neoliberales del mundo dicen que lo menos que debe gastar un país en esta pandemia no puede estar por debajo del 10% del PIB, el gobierno del presidente Iván Duque no ha llegado ni al 4% y ponemos ejemplos, Perú va en el 12% del producto interno bruto, ¿sí? Brasil va llegando casi al 9% ya, Chile va en el 8% del producto interno bruto, Estados Unidos, obviamente la comparación es maluca, porque Estados Unidos es un país poderoso, pero va en el 15% del producto interno bruto, y el presidente Duque y el ministro Carrasquilla apenas vamos en el 4% del PIB, esas medidas que han sacado, porque esta renta básica también ayudaría a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, porque le garantizaría al trabajador un ingreso, un salario mínimo durante tres meses y tres meses más después de la pandemia, así que esta es una propuesta que no solamente garantiza la seguridad alimentaria de la población, ¿sí? Sino que también garantiza sostenerla porque es una propuesta muy importante, es una propuesta clave en esta situación tan crítica que tiene el país, y hay que refrendarlo otra vez. España lo está haciendo, de la misma manera lo están planteando los ingleses, Estados Unidos lo está haciendo, como les decía ahora, lo está haciendo Perú, lo está haciendo Argentina, así que Costa Rica, imagínense ustedes, así que creo que es una propuesta decente, prudente y además necesaria para garantizarle la vida al pueblo colombiano y para enfrentar pues una pandemia de estas que definitivamente, pues es terrible, ¿no? Muchas gracias, senadora Alexander. Pues en efecto, la mayoría del movimiento político, social y popular han venido haciendo críticas frente a los manejos presupuestales y financieros que ha venido haciendo el gobierno de Duque. También ven en la renta básica, pues una opción adecuada y necesaria para garantizar esos mínimos vitales también para las personas y para los ingresos, para las familias. El movimiento feminista ha llamado también a la necesidad de una renta básica para incluir a las mujeres víctimas de violencia, para que no sea tampoco pues un apoyo solamente a las familias, donde pues sea los hombres los que manejen, digamos, el tema de los recursos. Entonces creo que es un mecanismo muy interesante que va a tener bastante discusión. Precisamente quisiera que ya para finalizar nos comentaran cuáles serían esos retos y esa ruta política y jurídica que se tendría que hacer tanto del campo, digamos, en el legislativo como del movimiento social y otros sectores para acompañar y avalar esa propuesta. En el artículo 215 de la Constitución Nacional que habla de las, de las, de los estados de emergencia económica, se dice muy claramente, el Congreso recupera la iniciativa legislativa en todas las materias que solamente esa iniciativa la tiene el gobierno, en materia de impuestos y de crédito público. En la medida en que el gobierno con esos decretos de emergencia creen impuestos y dicten normas que tengan que ver con esas materias. O sea, ya el Congreso de la República recuperó la iniciativa en esas materias y tiene la función de ejercer control político sobre esos decretos que dicta el gobierno y los puede ampliar o los puede modificar o los puede derogar y tiene un plazo de un año para legislar en esas materias, legislar por su propia iniciativa. Entonces la cosa es muy sencilla. El Congreso trata de llegar a un acuerdo con el presidente de la República y con el gobierno, con el ministro de Hacienda, sobre estas ayudas de emergencia. Y si el gobierno no se allana a aceptar la propuesta del Congreso, entonces legislamos de acuerdo con nuestras propias convicciones. Ese es nuestro deber ético y político. De hecho, hay un antecedente interesante. El Congreso de los Estados Unidos tiene la misma facultad. Le llegó unos decretos de emergencia del presidente Trump, donde hablaba de una ayuda de 800 mil millones de dólares a las corporaciones. Y entonces el Partido Demócrata, que es mayoría en la Cámara de Representantes, dijo no aceptamos esto. En la Cámara. No aceptamos esto. Ni son los 800 mil millones, ni son para las corporaciones. Son 2 billones 200 mil millones de dólares y son para las familias. Y ya van en 3.8 billones, haciendo valer esa mayoría. Esa mayoría en la Cámara de Representantes. O sea, aquí no estamos inventando nada. Y una cosa importante. Usted mencionaba ahora el tema de la inflación. ¿Cuál inflación? Si es que aquí no hay mercado. No hay mercado. Aquí la gente no va a salir a comprar pasajes aéreos y muebles y viviendas y ropa y a ir a los restaurantes. Todo está cerrado. No hay oferta ni hay demanda. O sea, aquí no hay inflación. Esto es para sobrevivir. Para sobrevivir dignamente. Dignamente. Para comprar alimentos, como lo explicaban los colegas. Para pagar servicios públicos. Para pagar arriendo. Para lo mínimo. Básico. Ahora, ¿cuál regla fiscal? ¿Cómo así? ¿Cuál regla fiscal? Si todos los países del mundo están en Arapos. Todos. Absolutamente todos están en Arapos. Nadie cumpliría hoy una regla fiscal en el mundo. Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Si es que los Estados Unidos tienen un desempleo ya del 15%. Una cosa que no la conocían en toda la historia estadística de ese país. En Europa lo mismo. Ahora, lo que decía el senador Alex, muy importante. Hay países que han ya entregado más del 30% del PIB en estas ayudas. Alemania, Italia, por ejemplo. Y como lo decía Inglaterra, más del 20%. Y finalmente decir, hombre, esto necesita una apertura de mente. Hay que volver sobre el punto ya planteado por los colegas. Se trata de no dejar morir las empresas. No dejar morir a nuestros trabajadores, a nuestras familias, a nuestra población. Y no dejar morir la economía. Senador Andrés. Obviamente uno los escucha y yo creo que la gente está entendiendo el discurso y lo que está ocurriendo. No está funcionando la política económica. Nosotros acá, sin ningún tipo de condición ni de presión política, si usted escucha la campaña cuando la hizo el doctor Iván Duque, si revisa el plan de desarrollo, usted va a escuchar o va a leer todo el tiempo la misma palabra. La equidad. El presidente Duque todo el tiempo y lo manejó muy bien en la comisión tercera su discurso, porque es una palabra muy peligrosa cuando usted la utiliza a la hora del tema electoral. Pero el DANE nos ha dado o le está dando obviamente al Congreso la misma condición o esa fortaleza para poder presentar también este proyecto. Es que el DANE le está diciendo a usted, mi querida doctora, que si gana más de 3 millones de pesos al mes, 3 millones y pico, usted de las 10, usted pertenece al 10% en Colombia de los que más ganan. De los ricos en Colombia. Ojo a lo que le estoy diciendo. Es decir, estamos en una total condición de inequidad, en una total condición de peligro, de orden social. Esta crisis dejó al desnudo algo que veníamos debatiendo, que es el sistema de salud. Y obviamente en el sistema de orden ascendístico dejó también abierta la ventana para que nos vieran arrodillados al sector bancario. Entonces el gobierno tendrá que actuar. El gobierno tendrá que decir, como decía, 40 billones de pesos. Significa tocar el 10 o el 11% del PIB, sometido a un debate en el Congreso, trabajando de la mano con el presidente, dejándolo, obviamente desencadenándolo también de una cantidad de prevenciones que tiene. Y desde la izquierda, por donde usted lo quiera ver, hasta la última esquina de la derecha, obviamente es un debate que se puede dar y que va a tener obviamente participación de todos. Pero no es nada que usted esté diciendo que sea ninguna locura. Es que todos los países, también se lo repito, lo están haciendo. Y vamos con la idea de crear una sola línea de subsidios seria, organizada, de manejo también con las regiones. Y yo pienso que de verdad es la gran oportunidad de reivindicarse un proceso o unas condiciones que en los últimos 25 o 30 años no han funcionado. Yo le digo, o vuelvo y se lo repito, cuando a usted le dicen que al ganar 3 o 4 millones de pesos es de los ricos del país, usted empieza a rascarse la cabeza, aprieta el puño, respira profundo, empieza a odiar a la clase política, odia al presidente, odia y sale a hacer cualquier locura en la calle. Porque también lo decía el doctor Iván Marulanda, ¿cuál regla fiscal? Todo esto va en economía circular, este dinero será para pagar también servicios, este dinero será para pagar colegios, este dinero será para fortalecer las mismas condiciones. El próximo año tendrá que hacerse un debate fuerte a ver cómo hacemos para que precisamente el Ministerio de Hacienda revise cómo le va a ayudar a las empresas a sostener y a tratar de empezar a disminuir estas bases de datos de toda esta cantidad de gente que va a terminar subsidiada por una condición obvia y seria como fue esta pandemia. Yo creo que está el debate dado, yo creo que está el balón en manos, como le gusta al presidente, para que haga sus series allá y lo revise con el Ministerio de Hacienda, con el director de Planeación y piense obviamente cómo va a atender una propuesta seria de más por lo menos del 50% de lo que es el Senado de la República, de los partidos políticos de centro, alternativos y estoy seguro que más de una persona por el lado del gobierno lo revisará con seriedad y con tranquilidad. ¿Tenemos contacto con el senador Alexander? Les comentaba entonces, pido disculpas, el tema de redes nos está molestando por acá, pero decirles que es muy importante precisarle a los colombianos y la oportunidad que tenemos en este panel es de informar pues que esta propuesta que tenemos y no solamente los congresistas, esto no es una propuesta solamente de senadores, en la Cámara de Representantes también hay un grupo de representantes a la Cámara Grande, creo que ya van cerca de 90 firmas de representantes a la Cámara que apoyan la renta básica universal, pero también distintos sectores académicos, o sea, tenemos economistas acompañando esta propuesta, centrales obreras, tenemos también acompañando esta propuesta pues todo el movimiento social que entiende pues la necesidad de garantizarle el mínimo vital a los colombianos en medio pues de esta tragedia que se vive. De esta manera es muy importante también tener en cuenta, como lo hemos planteado, es que esta es una propuesta que permite no solamente proteger el empleo, garantizar la seguridad alimentaria de la población, sino que también detiene una cantidad de propuestas que se han venido haciendo y desde ya se plantea inclusive una reforma pensional, lo cual es, y lo hemos dicho, es como una especie de ataque que se cierne en este momento contra los trabajadores, porque ya desde sectores más conservadores y más radicales del país, y de esos neoliberales terribles que han manejado a Colombia, se plantean por ejemplo desde Vargas Lleras la posibilidad pues de eliminar la contratación directa en Colombia, la contratación laboral directa, eliminar las primas, eliminar las prestaciones extralegales, eliminar las exantías, los intereses de las exantías, inclusive la ANDI esta semana planteaba ya que suspender el pago de la prima de junio y la prima de diciembre, lo han planteado también algunos congresistas de derecha, están planteando la posibilidad de acabar con las convenciones colectivas, en fin, planteando cosas absurdas e históricas que siempre han existido en Colombia, y es que siempre golpean a los mismos, siempre golpean a los más débiles, o sea, quieren ir por ese salario del trabajador, quieren ir por esa prima del trabajador, por ese derecho histórico que ha tenido el trabajador, que por cierto, esos derechos de los trabajadores son intocables, el mismo artículo 215 de la Constitución Política que le permite al gobierno declarar la emergencia económica, le prohíbe también al gobierno quitarle derechos a los trabajadores, la OIT lo ha dicho, los gobiernos no pueden, en medio de esta pandemia lo ha dicho la OIT, no pueden desmejorar derechos de los trabajadores, hay que propender y orientan ellos a que se proteja el empleo, entonces, con una propuesta de estas, justamente protegemos al país, garantizamos un menor golpe a la economía nacional, y volver nuevamente a arrancar, pero es que el presidente Duque está pensando que esto es cualquier problema y que es un problema menor, y entonces, como lo dijo, no, esto lo podemos resolver el próximo año con una nueva reforma tributaria, o lo podemos resolver con una reforma laboral y pensional, que es lo que está planteando inclusive el Ministerio del Trabajo, la verdad es que el Congreso tiene que retomar su autonomía, y ese es un llamado que inclusive le hacemos a todos los sectores políticos que hacen presencia en el Congreso, el Congreso tiene que pensar en el país, el Congreso tiene que pensar en que la economía colombiana va a quedar muy afectada, pero miles de colombianos y de familias van a quedar en la completa miseria, de hecho ya, esa clase media, pues que era una clase media que se estaba consolidando, hoy esa clase media bajó a niveles de pobreza, y miles y millones de pobres que estaban en pobreza bajaron ya a la miseria, o sea que lo que se viene para los próximos años, no para dentro de uno y dos años, sino para los próximos 10, 15 años, es justamente compensar las cargas, Colombia tenemos unas cifras impresionantes de desigualdad, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, eso hay que replantearlo ya, nosotros tenemos que caerle ya definitivamente a los intocables, el sector financiero que se está echando al bolsillo cada año, entre 14 y 15 billones de utilidades, eso hay que replantearlo, el sector financiero, los bancos, tenemos que generar un nuevo impuesto a las utilidades del sector financiero, eso hay que hacerlo, eso es absolutamente inevitable, vamos para allá, como lo decíamos ahora, los más ricos tienen que asumir esa cantidad de exenciones, por ejemplo, esos contratos de estabilidad jurídica, que le han dejado de ingresar al país 109 billones de pesos, o también esas exenciones que dan en zonas francas, que dan exenciones extremadamente altas, en fin, ¿qué hay que decirle a los colombianos hoy? Hombre, tenemos de dónde echar mano, estamos en una crisis, estamos en una emergencia, necesitamos recursos, y lo que preguntan los colombianos, ¿recursos hay? Claro, los recursos existen, ya el senador Cristo lo ha planteado, el senador Iván lo ha planteado, tenemos recursos, pero ¿qué va a pasar? ¿Dónde están esos recursos? Los recursos los tienen los más poderosos, que en este país nunca han sido tocados, o sea que ya les llegó la hora, y la única forma de nosotros, proteger la población, de que la gente no muera de hambre, porque pueden encontrar la vacuna este año, o pueden encontrar la vacuna el otro año, pero el otro problema que vamos a enfrentar es el problema del hambre, y la gente con hambre sale a las calles, sale a movilizarse, y eso no lo detiene nadie, y eso justamente es lo que nosotros estamos viendo en el país, o sea la gente ya está empezando a protestar en las grandes ciudades, está empezando a protestar en la zona rural, porque tiene física hambre, y la única manera de nosotros detener este problema de hambre, este problema de desigualdad, es justamente tomar decisiones, y esas decisiones se tienen que tomar hacia esos de arriba, que siempre han sido pues los intocables, y los que no le han aportado nada a este país, como decía la señora vicepresidenta de la República, esos son los verdaderos atenidos que ha tenido nuestro país. Muchas gracias. Gracias, creo que pues estas intervenciones de los tres senadores, nos han permitido aclarar un poco más, pues la proposición que se presentó, la renta básica pues es una necesidad para la situación económica y política social, que tiene en estos momentos Colombia, con esa renta se pretende eliminar o avanzar en eliminar esa desigualdad, una vida digna no solamente para las personas que tienen bajos ingresos, sino también aquellos que han sido golpeados precisamente por la situación de COVID, un aumento también digamos de inversión en la economía, porque pues la idea también es que con los recursos haya pues una economía circular, que permita también la inversión y que permita también solventar esas necesidades, la necesidad y el llamado a que haya un aumento del Producto Interno Bruto para solventar la crisis, o sea, para que estemos también a nivel de otros países, donde precisamente desde ese Producto Interno Bruto puedan digamos solventar algunas de las necesidades, la necesidad de que el Congreso pues retome su actividad y pues solventados en el artículo 215 puedan también desarrollar un proceso activo de legislación, y obviamente pues un llamado a que el gobierno nacional abra la mente, vea otras opciones también y no solamente la entrega de unos subsidios localizados, que como lo decían los senadores pues no van a llegar a feliz término, porque la gente no siente que los está recibiendo y finalmente pues están saliendo a la calle. Y finalmente pues es ya el compromiso también de muchos sectores, del movimiento social, político, sindical, de mujeres, etcétera, donde pues también ven en la renta básica una necesidad para salir digamos de esta crisis. Pues finalmente me queda agradecerles a los senadores, no sé si en una frase quieren decir algo más o si ya cerramos el programa, obviamente pues estaríamos muy atentos a todo el proceso que se lleve a cabo, no solamente ya en el Senado, sino pues en otros sectores también de la sociedad. Yo se lo digo en una sola frase, una de las peticiones que ha hecho el presidente Duque de que se sentó en el Palacio de Nariño es que se evite la polarización aquí el Congreso, y es que todos estos sectores le están poniendo un bandeja de plata, el paso que tiene que dar para empezar a radicar toda esa polarización política. Esto es una propuesta seria, es una propuesta que tiene todos los soportes, es una propuesta que ha sido consultada y está obviamente dentro del discurso que él también ha venido tratando de hacer, que quizás se le ha evitado por dentro de su gobierno. Entonces espero que lo tome en serio, espero obviamente que tome en serio el Congreso, el Legislativo como tal, y a todos los sectores que lo único que quieren es sacar adelante o subir este escalón tan difícil que se nos ha puesto el destino con estas condiciones de salubridad, y que han dejado al desnudo, como lo decía también, todas las falencias de orden político y estructural que tenía el gobierno colombiano. Llegó la hora de construir igualdad en el país. Yo creo que esas profundas diferencias que han existido en Colombia en torno a los que siempre han recibido los beneficios de las riquezas de nuestro país y del desarrollo y de la economía, ya es hora de llamarlos a cuentas, y ya es hora como de equilibrar las cargas. Estamos en una situación absolutamente terrible. Veníamos, de hecho, ya en una situación muy compleja. Lo evidenció nuestro sistema de salud. Cómo les tuvo que salir a correr a tratar de llenar esos vacíos históricos que han tenido hasta el día de hoy, pues tampoco lo han hecho. Los trabajadores en las condiciones en las que estaban o que están del sector salud sin trabajando en un sector tan fundamental y tan esencial para los seres humanos como el sector salud, trabajando sin salarios, sin equipamiento de bioseguridad. Y algo absolutamente grave es que nuestro sistema de salud absolutamente ineficiente, un sistema de salud absolutamente expuesto. Y en ese sentido, pues creemos que ya esas otras prioridades tienen que replantearse en el país. Hay unos derechos fundamentales que hay que proteger, que hay que garantizar. El Estado tiene que hacerlo. Y creo que también es una linda oportunidad para el Congreso. Yo creo que el Congreso hoy tiene la oportunidad que estaba pidiendo, esa oportunidad histórica de un Congreso devolviéndole los derechos a los ciudadanos. Y aspiro pues que el Congreso asuma ese reto y esa realidad. Muchísimas gracias, Zulma y compañeros. Zulma, tal vez decir lo siguiente como remate a mi intervención en este programa que agradezco la hospitalidad que nos has dado y a toda la organización desde abajo. Hombre, pedirle a la ciudadanía, a la ciudadanía que nos apoye en esto. La ciudadanía es la dueña de este país, es la dueña del Estado, es la dueña del poder político. Y si tenemos ese respaldo del pueblo colombiano, en esta gestión vamos a llegar en una posición más sólida a estas negociaciones con el gobierno. Vamos a estar muy fuertes, muy sólidos en nuestro punto de vista y vamos a decirle al gobierno que en nombre de los intereses de las grandes mayorías de colombianos, en nombre de la justicia social, en nombre de la constitución, en el deber que tiene el Estado de responder por la vida digna de los ciudadanos, vamos a arrancar adelante esta propuesta con el apoyo de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes tres, al doctor Iván Marulanda, al doctor Andrés Cristo Bustos y al doctor Alexander López. Esperamos que así sea, creemos que es una muy buena iniciativa y esperamos también, pues también como ustedes lo dicen, pues el apoyo popular, sindical, social, académico y sobre todo pues un activismo legislativo importante para lograr esta propuesta que va a ayudar a solventar la crisis en la que nos encontramos. Muchas gracias también a toda la audiencia desde abajo y estaremos viéndonos en una próxima oportunidad.